Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a lo que estén pasando por acá, de verdad super agradecísimos con ustedes Y recuerden que abajo en la descripción van a tener... me voy a correr un chiquitín para acá, pum pum, ahí estamos Abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal, voy a estar postiendo fotos de los artistas que estoy por reaccionar Que ya reaccioné, van a estar ahí en el canal por supuesto, también abajo en la descripción va a estar lo que es el link oficial de este video al que estoy reaccionando ¿Por qué digo esto? Porque si no lo conocen tienen que ir a verlo, después vienen para acá El audio y el video están modificados para lo que es YouTube, por eso se ha escuchado un poco abajo y tienen esas cosas visualmente Pero es por el motivo de copyright chicos, gracias a los que lo aceptan igual, así que super agradecidos con ustedes Y que más, si son nuevos pueden suscribirse por acá, dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos No estoy haciendo el sonidito muy fuerte porque tengo lastimado Hago un sonidito con la boca y el... es así, pero bueno, ahora no lo puedo hacer, explico eso antes ¿Qué más? Likeazos, si dejan su dislike por qué motivo lo están haciendo y... ¿qué más? Vamos a... hay lista de reproducción ya, Lady Gaga tiene su propia lista de reproducción Pueden pasar a ver qué videíto ya tiene reacción Y bueno, vamos a poner una meta en este video de... sé que es bastante alto porque... sé que lo van a hacer 200 likes y traigo una reacción nueva de ella Este... a qué me refiero con esto, que si en 3 días o 4 días o 5 días pasamos los 200 likeazos Traemos nueva reacción Traemos nueva reacción de ella Una por semana traigo, así que no se preocupen si no pasamos los likes Este... va a venir igual reacción, pero bueno, esto es como para... para incentivar más rápido Y que ustedes dejen su hermosísimo likeazo ahí abajo Este... vamos a reaccionar a esta presentación que fue anoche, hace un rato En... en los... eh... MTV Music Awards Y Lady Gaga Performing Metal League of Chromatica Este... 2 Rain On Me, Fit, Ariana Grande And More, dice Vamos a ver con qué nos encontramos Vamos a ver con qué nos encontramos Ya tenemos... Esperamos... Vamos a ver con qué nos recuerdan que nos encontramos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Uh! ¡La voz! ¡Azá! ¡Uh! ¡Ah! ¿No estaba de otro color? Sí, no, estaba de otro color Estaba en verde Cambio de luces Cambio de luces Cambio de luces Me Ah, están juntas Ah, están juntas Ah, están juntas Ah, están juntas Esa voz de silbido de Ariana ahí Uf ¿Qué? ¿Esto es pregrabado? ¿O cómo Raja hizo para... ¿Cómo Raja hizo para cambiarse tan rápido? No es en vivo, sí Sí, es en vivo Escucho a la gente ahí ¿Qué? Un cerebro Oh, shit ¿Qué? No es en vivo ¡Gracias! 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 Ehh... Ehh... ¡Y rezá! ¡Gracias! 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 ¡Y sigue mirando! ¡Qué buena presentación! No sé si va a ser la mejor No sé si va a ser más o menos A mí me encantó completamente Estuvo muy buena la presentación Tuvo mucho Mucho todo, tuvo baile Cantaron en vivo Eso estuvo súper bueno Es un plus que suma un montonazo Que canten en vivo, que bailen Más escenografía Todo suma un montón Todo va sumando poco a poco Y después hace un todo Que fue perfecto este todo La verdad que me gustó mucho Y creo que tiene buenas performances Tiene muy buenas performances Y me llamaba la atención, no sé si esto es pregrabado Para mí era pregrabado Porque los cambios De ropa ¿Cómo hacían? Capaz que era solamente meter la mano así Y se enganchaba Y listo, pero bueno Fue muy rápido, que como que Ya lo hizo Así que me gustó que estuviera ahí Ariana Me gustó que Que hiciera esa parte Con piano Más acústica Estuvo súper bueno Me gustó En general la puesta en escena Me encantó toda Y esas partes así como La parte del cerebro Que había así Como venas O pedazos Cosas de ahí Estaba súper épico Me gustó mucho Así que nada Y bueno Esta ha sido mi pequeña reacción Espero les haya gustado No tenga tanta cara de tonto Porque cuando son en vivos Me gusta más disfrutar Y después si tengo algo para decir Lo voy diciendo Pero si estoy callado Como un tonto Y sin decir nada Es porque estoy apreciando Todo lo que está pasando En el visual Y nada Abrazos súper grande Y nos estaremos viendo En un próximo video Recuerden 200 like Para este video Y nueva reacción de ella Así que abrazotes ¡Gracias!